El año del 58 Nos fuimos en mi casita, nos fuimos en mi carrito Nos compramos cuatro cuartos y una botella de pisto Levantamos unas huellas y nos fuimos a pasear Luego nos dijeron ellas que ellas querían bailar Nos dijeron que había un baile en ese Lorenzo, Texas Pues allá fuimos a dar y compramos más cerveza Cuando llegamos al baile, con el tocio y a tocar Estaba lleno de gente que no se podía pasar Le dije a la tiquetera que cuánto estaban cobrando No estamos cobrando nada porque ya se está acabando Nos pasamos para adentro, nos queríamos gozar Tocaron a Totonilco, nos pusimos a bailar Tocaron a Totonilco, tocaron la despedida Nos fuimos para la casa, encantados de la vida Música 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 Música